Ese edificio es la iglesia catedral de la diócesis Holguín Las Tunas, pero por más de dos siglos fue la iglesia parroquial holguinera. En este edificio, que es el más antiguo, principal y raíz de la fundación de este pueblo, han ocurrido decenas de hechos históricos. Uno de ellos, muy singular, en ese edificio le hicieron un atentado a un santo católico. El único atentado a un santo católico que ha ocurrido en Cuba. Les cuento la historia. A diferencia de las iglesias cristianas evangélicas, en las iglesias cristianas católicas hay muchas imágenes de santos a los que se veneran y se festejan. Precisamente fueron las primeras esculturas que hubo en Holguín imágenes de santos católicos. Hecha en madera policromada, esta hermosa estatua representa a la Inmaculada Concepción. Por cierto, es esa imagen, una de las más antiguas, que se conservan en San Isidoro. Según viejos documentos, la escultura fue comprada en el año 1866 en Santiago de Cuba. Voy a mostrarles otra antigua estatua que se conserva aquí en San Isidoro, pero recuerden que además les voy a narrar la vez que en este templo le hicieron un atentado a un santo católico. Esta es una réplica en proporciones menores, pero casi exacta a la que se encuentra en el Santuario del Cobre. Es esta una imagen de vestidera, o sea, que se le puede cambiar la ropa. Se hace comúnmente porque la imagen tiene su ropero propio. Asimismo, en la iglesia existe un grupo de devotas que se llaman a sí mismas camareras de la Virgen. Son ellas las que se encargan de cambiar de ropa la imagen de la patrona de Cuba en San Isidoro de Holguín. En orden de antigüedad, le sigue esta imagen o escultura que fue traída desde el Bayamo. ¡Ale, ale, 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 ale. En el mes de enero del año 1869, la ciudad de Bayamo estaba en poder de los patriotas cubanos. Sin embargo, una muy poderosa tropa de españoles iba sobre ella. Y entonces, los bayameses, para evitar que la ciudad volviera a ser parte de la colonia española, decidieron incendiarla. Y el pueblo completo fue Pasto de las Llamas y también, claro, la iglesia parroquial. Sus altares también fueron quemados, menos uno, que milagrosamente no se quemó. Entonces, se decidió desmontar todas sus tablas y en una carreta traerlas a la ciudad de Holguín. A propósito, junto con esas tablas, venía la imagen que antes le mostré. Una vez aquí en Holguín, todas esas tablas fueron vueltas a conformar este, que es un hermoso lugar de esta catedral de San Isidoro de Holguín, que en un principio era la capilla de Nuestra Señora del Rosario, una de las patronas de Holguín. Posteriormente, pasó a ser el altar del Santísimo. Las imágenes o estatuas que les he mostrado son las más antiguas que hay en San Isidoro, todas traídas al templo en el siglo XIX. Y no he olvidado que le prometí narrarle la historia de la vez que en esta misma iglesia se le hizo un atentado a un santo. Pero antes, quiero mostrarle otras estatuas, todas del siglo XX, que tienen historias interesantes, como esta. Esta Santa Bárbara Católica fue donada a San Isidoro por el dueño de la funeraria Velázquez, que estaba ubicada en la intersección de las calles Luz Caballero y Maceo, donde hoy está el restaurante 1545. En el año 2000 sucedió un hecho vandálico contra esa escultura. Alguien le robó la copa de metal que llevaba en la mano y cuando tiró para zafar la copa, también le arrancó la mano. Posteriormente, la imagen se restauró, solo que ya no lleva la hermosa copa de metal, sino una de plástico. Rafael Melanio Aguilera fue el único artista holguinero que creó imágenes para San Isidoro durante la primera mitad del siglo pasado. Entre ellos, este hermoso conjunto que el artista nombró el misterio del Calvario. Para los católicos, un santo es una persona que en vida tuvo una ética ejemplar y que, por tanto, su santidad el Papa lo eleva a un rango superior digno de ser recordado, incluso de recibir culto público. De todas las imágenes de santos y santas que hay en San Isidoro de Holguín, solamente hay uno que esa persona en vida estuvo en este templo. Aquí lo tienen, San Antonio, María y Claret. Si se fijan bien en la imagen, esta tiene heridas en el rostro y en un hombro, heridas que recibió al salir de esta iglesia en la noche del día primero de febrero de 1856. El catalán Antonio María Claret era un misionero, que son esas personas que van de pueblo en pueblo dando a conocer el Evangelio. Larga es su biografía, pero la debemos apurar por razón del tiempo. Solamente un dato, antes de venir a Cuba, el Padre Claret estuvo en las Islas Canarias y allí la gente lo amó tanto, que hoy San Antonio María Claret es considerado, junto a la Virgen de la Candelaria, el segundo patrono de las islas. El sacerdote Antonio María Claret tenía 42 años, cuando lo nombran arzobispo de Santiago de Cuba. Cuando llega a Santiago, Monseñor Antonio María y Claret se enfrentó abiertamente a los esclavistas y también intentó adesentar el clero. Para hacerlo, visitaba frecuentemente todas las parroquias de la diócesis. A esta, a San Isidoro, llegó el histórico día, primero de febrero de 1856. En las primeras horas de esa noche, Monseñor Antonio María y Claret ofició la misa. Incluso se conserva el púlpito desde el que habló. Dicen que, desde ahí dijo, que los sacerdotes católicos deberían ser decentes y evitar tener otras opciones muy terrenas, como por ejemplo, participar en ciertos comercios. Cuando terminó la misa, eran aproximadamente las ocho y media de la noche. El arzobispo, Monseñor Claret, salió del templo por esta puerta. Ya en la calle, se le acercó al arzobispo un hombre que al parecer quería besarle el anillo. Monseñor Claret lo dejó hacer, pero en eso el hombre sacó un cuchillo y le hirió el rostro y el hombro izquierdo. En documentos que aún se conservan, dice que atendió de sus heridas a Monseñor Claret el doctor Juan Bush y dice que sostuvo la vela para alumbrar, mientras el médico actuaba, la parda libre Loreto Avilés Milor. Dos días después de los hechos, las autoridades de Holguín apresaron a quien había atentado contra Monseñor Claret, que resultó ser el canario Antonio Abad. Dicen los viejos documentos que Antonio Abad era un alcohólico y que cuatro años antes había asesinado a un cristalero, pero que entonces no lo habían hecho prisionero porque lo consideraron un loco. Dicen los documentos que cuando se repuso de sus heridas, Monseñor Claret perdonó a su agresor. Lo que no dicen los viejos documentos que se conservan es que en Holguín se rumoraba que quien había pagado al isleño Antonio Abad para que agrediera a Monseñor Claret eran los mismísimos sacerdotes de la diócesis, descontentos como estaban, porque el arzobispo les impedía que hicieran negocios ilícitos. Poco después de los hechos narrados, el sacerdote Antonio María Claret fue llamado a España porque la reina lo quería como su confesor. Pasaron los años, el padre Claret falleció y en 1950 el papa Pío XII lo canonizó, convirtiéndolo en un santo del catolicismo. Un año después, 1951, los obispos católicos de Cuba declararon a San Antonio María Claret como patrono del oriente de Cuba. Hasta un próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!